¡Epa! Era fin de semana, bailaba alegre la multitud Todo estaba normal, en la pista central Junto a las marquesinas estaba sola María José Siendo dulce y fatal, su belleza mortal De pronto se le acerca un caballero Bailamos y del brazo la tomó Ella le contestó yo no quiero Él tomó una daga y sin piedad se la enterró Una y una en una, las luces de la luna Te vas en esta noche a visitar Mariposa fría, me niegas tu alegría Muy caro tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte porque me despreciaste Este es algo que jamás entenderé Ah, si lo has querido, no sé que te has querido Ya sabes como soy María José Háganse para un lado, allá está muerta María José Junto a ella quedó, el hombre que la mató Ella cayó primero, el caballero cayó después Y después, con el mismo punzón Se partió el corazón Una y una a una, las luces de la luna Te vas en esta noche a visitar Mariposa fría, me niegas tu alegría Muy caro tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte porque me despreciaste Este es algo que jamás entenderé Este es algo que jamás entenderé Ah, si lo has querido, no sé que te has querido Ya sabes como soy María José Música 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 Música